Amigos televidentes, ¿qué tal? Salud, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a clase de Cutarrazo, hoy jueves 28 de septiembre se acabó el mes y hoy también es día de qué es de la vida de, hoy tenemos una figura de nuestro béisbol, ahora que ya estamos viendo que viene nuevamente el Juan de Montenegro Semena, así que es una figura que metió buenos números ahí en ese estadio, lo vamos a ver hoy en qué es de la vida de, Rosel López, buenas tardes. Buenas tardes Elías, buenas tardes Aurelio, buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes, estamos bien, estamos bien, contenta de estar por acá en una edición más de clase de Cutarrazo, con mucha información y contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Don Aurelio Ortiz González, cuénteme. Bien Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes también a Rosetta, a Erika, a todos los amables televidentes, contento de estar por acá, como ustedes lo manifiestan, en otro jueves de TVT, de qué es de la vida de él, con mucha, pero mucha información, sobre todo porque ayer los panameños tuvieron mucha actividad en el béisbol de las Grandes Ligas. Es correcto. Bueno, Erick Espino Camarano, ¿ya está ahí o todavía? Dígame, dígame. Compay, ¿cómo estamos, compay? Buenas tardes. Bueno, muy feliz, muy contento por lo que Aurelio acaba de decir con respecto a la actuación de los panameños. Esto del comodín, señoras y señores, ha sido increíble cómo ha aumentado la emoción, el rating de los canales, los huevos son más reñidos, más estrechos, hay pelotazos, hay euforia, hay adrenalina, me gusta eso, los tres comodín. Y quiero hacer un paréntesis antes de comenzar, para saludar en clase de cutarrazo, porque ayer me pegué al televisor a ver al Houston Dynamo, que le ganó al Inter de Milán, a pesar que Messi no estaba, ni estaba Jordi Alba, pero estaba Adalberto Coco Carrasquilla, que hizo un gran trabajo. Felicidades al Coco Carrasquilla, felicidad a la gente del fútbol por tener un representante, es el segundo campeón panameño en esta copa. Así que felicidad a los panameños y felicidades a Adalberto Coco Carrasquilla. Lo único, compa, es que no es el Inter de Milán, es el Inter de Miami. ¿El Inter de Miami? Sí, sí, sí. Todo lo demás está bien. Todo lo demás está perfecto, pero no es Milán, es Miami. ¿Usted sabe qué me gustó, compay? Dígame. Mire que me gustó, me gustó cómo destruyó el Houston Dynamo, hay un basquebolita que es dueño de ese equipo. La barba Harden, James Harden. Él es dueño. Uno de los dueños. Uno de los dueños. Compay, ¿cómo el colombiano Nelson Quiñones esbarató por completo a las técnicas, a todo lo que planteó Gerardo, el Tata Martino, cuando le metió por el sector de la izquierda? Quiñones prácticamente hizo lo que quiso con el Inter de Miami. Ahora sí, yo sé que usted está clarito, que es el Inter de Miami, nada más que se fue. Ahora, no coma cuento, mi compa comentó fútbol aquí. Sí, señor. La gente creía que él no sabía fútbol, si él jugó con muquita. Sí, exactamente. Y aquí también lo vimos en el spot gritando gol con usted también. Es más, dentro de las transmisiones un día, estaba mi compa comentando, y se le pegó con la lengua. Digo, con la lengua del zapato. Con la lengua del zapato. Porque eso es así. Miren, me tocó transmitir las Olimpiadas y me tocó transmitir también el partido de Real Madrid con Barcelona. También me tocó. Y me tocaron muchos partidos de fútbol. Esa final de las Olimpiadas donde México prácticamente ganó partidos de Brasil, partidos de Argentina. En fin, recuerden que yo jugué fútbol en mis tiempos mozos, en mis tiempos de juventud. Yo pude haber sido futbolista titular, pero bueno, me decidí por el mes gol. Sí, es un atleta natural. Sí, natural. Fue ciclista también, ¿no? Ciclista, ¿usted practicó el ciclismo, compa? El ciclismo no. Arquimá de Jaén era el ciclista. Yo solamente jugué fútbol, basquetbol, bolígol y también pista y campo. ¡Oh, oh, oh! Existencia. Boyazo es un detalle. Boyazo es un detalle a la vez. Ahora, ¿con quién jugó usted fútbol, compa? Con Bukita Sánchez. Con Dionisio Salinas. Con muchos futbolistas. Bolígol con Beto Ramón. Ante la chorrera, jugaba con Panamá. Y siempre era 1 a 0, 0 a 0. Y también el béisbol, ante el 75, jugamos con la selección de Panamá para ver quién representaba a Panamá en los torneos de campeonatos nacionales. Siempre esos partidos eran como el 28 de noviembre, cuando mucha gente estaba en la chorrera. Yo jugué varios de esos partidos. Y jugué con Marañón, con Dougie Douglas, con Alex Castro, con toda esa gente. Roy Blake, con Julio Fuentes, con Julio Wilson, Lorenzo Ranzi, Jerry Wells, José Tojeiro. Y ellos nos ganaban. Siempre nos ganaban en la chorrera. Y por eso que iban a representar Panamá. Pero antes era Panamá la selección, antes el ganador en el sector oeste. Y siempre era la chorrera. Y siempre nos ganaba Panamá. Una vez le ganó chorrera y fue a representar al campeonato nacional a Panamá. Bien, Edmundo Sosa. Ayer lo utilizaron los Phillies de Filadelfia, ya estando clasificados para la postemporada, porque ya lo habían celebrado. Ayer lo usaron en el chorrera y lo pusieron segundo bate, Aurelio. Sí, le dieron la oportunidad en el puesto que generalmente está a Trey Tordi. Y este fue su segundo turno. Conectó doblete hacia la patrulla central. Su doble número 15 de la temporada. En ese momento el panameño estaba bateando de 2-1. Los piratas ganaban 5 por 0 los Phillies. Y prácticamente aquí fue el inicio de la remontada por parte de los Phillies. Ya con el juego 6-4, en el quinto episodio, vino este cutarrazo de lía por parte de Edmundo Sosa. Batazo grande la bola va tomando altura, señores. Adiós, 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 blanquita de mis amores. Honron, número 10. Ahora el panameño, el orgullo de Juan Díaz en Edmundo Sosa. Batazo que salió a 105.7 millas por hora y acercaba a los Phillies de Filadelfia. En ese momento el partido se ponía 6 carreras por 5, Rosette. Así es, ese batazo recorrió 362 pies. Y en ese mismo partido Bryce Harper fue otro que dio cuadrangular y es uno de los pocos titulares habituales. Ahora los Phillies tienen marca de 89 victorias en busca de la número 90 en estos últimos cuatro partidos que quedan, ¿no? Antes de iniciar esos play-offs el martes en casa. El juego terminó 7 carreras por 6 a favor de los Phillies. Sosa se fue de 4-2 con una notada, una empujada, su número 29, su décimo cuadrangular, como ya usted lo mencionó, su doble número 15 y su promedio está en 255. Recuerden que hace unos días ya había arribado a los 10 cuadrangulares, de hecho tiene 11, Christian Betancourt, y es la primera pareja de bateadores panameños desde el 2006 con 10 o más cuadrangulares en una temporada. Los últimos en haberlo hecho fueron Carlos Lee, que en el 2006 conectó 37, y Olmedo Sainz que dio 11 en esa temporada, Olmedo con los dos, y el Carlos Lee entre Texas y Milwaukee. Así que desde el 2006 el día Eric Roset y amables televidentes no teníamos una dupleta de panameños con 10 o más cuadrangulares en una temporada. Sí, y eso que estos dos muchachos no es que juegan todos los días. No juegan todos los días. En esa época, bueno, Olmedo jugaba todos los días. Esporádicamente, aunque esa temporada jugó bastante. Jugó bastante, pero más o menos Olmedo tenía el trabajo que tiene. Que tiene Sosa, exactamente. Pero Carlos Lee se jugaba todos los días. Jugaba todos los días. Ahora, este batazo, ¿cuánto fue que recorrió? 362 pies. 3, ¿a dónde lo hubiera puesto en el Roccarú? Arriba el cerro. Sí, arriba el cerro. Arriba el cerro. Arriba el cerro, exactamente. Bien. Así que, muy bien. Recuerden que el Roccarú tiene 400 por el central. Pero sí, por acá, por el izquierdo, se lo habrá puesto arriba del cerro. Aquí lo importante es que yo estaba escuchando la declaración de Ron Thompson, que tiene un 89 victoria, y dice, vamos a descansar al grupo. Le toca hoy con Pittsburgh, y viernes, sábado y domingo, le toca con el equipo de los Mets. Pero pienso que van a llegar a las 90 victorias del equipo de Filadelfia. Entonces, eso significa que Mundito Sosa va a jugar todos los días aquí. Ojalá. Ojalá que sí. Y tú sabes, si Mundito, 255 en estos tiempos, en Grandes Ligas es bueno, no es malo, el 255 de hoy día, en Grandes Ligas, es 280 de antes. Sí. Ahora que, muchachos... Sobre todo por tantas métricas y demás, ¿no? Con tantas cosas que ahora esos relevistas que vienen ahora, que te meten a 100, 101 millas, y si Sosa termina en 260, sería negocio redondo. Elías, es que hace unos días conversábamos el hecho de que el mundo tenía 99 partidos, ahora con este tiene 100 partidos, y se ha conectado un cuadrangular cada 10 partidos, un promedio, imagínese, si jugara 262, fueran 16 cuadrangulares, que es muy bueno para estos tiempos también. Muy bueno. Pero vamos a ver. Y hay otro aspecto importante en el mundo, que el mundo te puede jugar tercera, te puede jugar segunda, y te puede jugar short. Y eso es lo que necesita Rob Thompson con la versatilidad que tiene en estos momentos el mundo Sosa en el cuadro. Y también lo que hemos visto, que Sosa, a pesar de no ser titular contante, como le hemos dicho, a la hora de venir a tomar turno al bate, responde y hace el trabajo. Vamos a ver qué dice el mundito Sosa. Adelante. Primero que todo, quiero darles gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado esta temporada a lo largo de la regular season. Me siento muy orgulloso por poder haber logrado una nueva marca en mi carrera, poder llegar a 10 honrones, para mí significa mucho. La verdad que pues, súper contento por poder estar aquí en el mejor béisbol del mundo, representando a mi bonito país, que lo es Panamá. La verdad que para mí, siempre que puedo representar de la mejor manera y lograr grandes cosas por esa hermosa bandera, por ese país que tanto orgullo y tantas bendiciones y victorias nos ha dado alrededor de los años. Y nada, simplemente quiero darles las gracias a todos por seguir mi carrera y se les quiera mucho. Muchas bendiciones. Ahí está el mundo Sosa, ¿por qué le hemos honrado un felipino? Oiga, de verdad que si ponemos, nos ponemos a analizar Elías, de verdad que con la temporada que está teniendo el mundo, yo siento que a Panamá, cuidado y hubiésemos clasificado la segunda ronda del Clásico Mundial, porque nos hizo falta Sosa, nos hizo falta Camargo y incluso nos hizo falta Paolo Espino, son peloteros que este año han llegado a Iván Herrera. Esos tres peloteros, en el caso de Camargo, Sosa y Herrera, hubiesen aportado también mucho más a la ofensiva y cuidado, porque recuerden que generalmente en el extranjero o en los eventos internacionales Panamá lo que adolece es de una ofensiva contundente. Es correcto. Y no dejen por fuera Miguel Amaya, a pesar que tan huevecito, Cristian Betancur es receptor, pero Miguel aporta mucho poder a ese equipo de Panamá. Claro, claro que sí. Bueno, hablando de Iván Herrera, Iván Herrera fue titular ayer en el juego de los cardenales de San Luis con los cerveceros de Milwaukee. Vamos a ver cómo le fue a Iván Herrera. Así es, Iván Herrera estuvo ayer en la derrota tres carreras por dos ante los cerveceros de Milwaukee y en ese partido tuvo cuatro turnos oficiales donde conectó un imparable, ese imparable fue un hit que recorrió hasta el Jardín Central los cerveceros llegaron ahora a la post-temporada por quinta vez en las últimas seis temporadas y novenas en general. Ahí está el cañonazo de Iván Herrera. Goltex de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. encuéntrales en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy, voy a lo seguro. Así es, Iván Herrera entonces tiene nueve imparables en 34 turnos y ya igualó la cantidad de partidos que había jugado el año pasado en su primera temporada en Grandes Ligas el panameño que generalmente es utilizado entre sexto y séptimo bate en un equipo de los cardenales de San Luis que sigue dándole quizás el proceso ese de oportunidad a los peloteros jóvenes con una temporada que ha sido desastrosa por un equipo de San Luis. Otro panameño el que vio acción ayer fue Cristian Betancur en el juego entre los Reyes y los Medias Rojas de Boston aquí los Reyes blanquearon a los alicaídos sotaneros Medias Rojas de Boston Aurelio Ortiz. 5 por 0 ganaron los Reyes a los Medias Rojas Betancur se fue de 4 a nada se ponchó en una ocasión aquí salió en roletazo a mano del tercer saquista de 5 a 3 cayó en lo que fue su segundo turno del bate bajo su promedio de 222 él tiene recuerden 11 cuadrangulares y 33 empujadas en 103 partidos disputados esta temporada el panameño Cristian Betancur que se está alternando lo que es la receptoría de este equipo de los Reyes de Tampa con el pelotero también latino René Pinto que es el otro quechal que tienen en estos momentos los Reyes esta derrota es la número 82 para los Medias Rojas de Boston y con esto terminan ahora por debajo de 500 y es la tercera vez en cuatro campañas dígame compay no lo que le quería decir que bueno vamos a tener la oportunidad de ver a Cristian en postemporada que eso es importante y en postemporada yo pienso que va a jugar mucho más partidos que Pinto porque tiene 11 es tremendo receptor para dirigir principalmente al picheo y eso que acaba de decir Roset eso es para los alicaídos como usted dice los alicaídos Medias Rojas de Boston tercera vez en cuatro campañas que están por debajo de 500 imagínese yo creo que es la tercera vez en las últimas cuatro campañas que están en el último lugar si no me equivoco el equipo de Boston que ya dijeron que Alex Cora va a seguir como director a pesar que no tienen todavía gerente general bueno y lo interesante aquí es que se salvaron los Yankees de no quedar en el último lugar de esa división que hubiese sido ya la catástrofe final para este equipo de los Yankees que estaban ahí peleando con Boston en ese último lugar hay que recatar pero es que los Yankees están jugando como si tuvieran como si tuvieran para clasificar en estos momentos ahora es que están jugando los Yankees como debieron jugar hace tiempo atrás ahora ellos se han vuelto locos pero ya los Yankees están eliminados eso tradicional pasa eso tradicionalmente pasa con los equipos carato cuando ya no tienen presión empiezan a jugar como grande liga algo bueno para los Yankees esta es la temporada número 31 de manera consecutiva que el equipo termina con récord por encima de 500 bueno entonces eso no sirve compa lo importante aquí es clasificar Yankees están eliminados ya compa están tomando café de Boja y Pablo hermano juegue como juegue pero usted lo veía en playoff yo lo veía yo lo veía en la serie mundial ya yo estaba viendo al señor el día con la peluca el terco aquí con los Yankees quién era espera un momentito el terco aquí con los Yankees quién era le pregunto lo salió usted dice no yo lo reconozco yo lo reconozco mire tienen a Jerry Cole que va a ser el Cy Young a Aaron Josh dos meses sin jugar por un problema en un dedo gordo de un pie allá en los dos yo creo que a Aurelio le echó maldición a eso no pudo jugar dos meses la cantidad de lesiones la cantidad de malas contrataciones mire antes del tiempo límite para los contratos a quién contrató Brian Cashman contrató creo que un piche como de quinta quinta clase eso fue todo lo que hizo y Aaron Boone con sus inventos locos Aaron Boone y Brian Cashman si lo sacan los Yankees funcionan mucho mejor Express Rentacar a la hora de alquilar un auto alquilen Express Rentacar con 14 sucursales en todo el país aceptamos depósito en efectivo Express Rentacar reservaciones al 225 32 0 0 viendo los números de Cole él es está liderando en efectividad en entradas lanzadas en diferentes departamentos yo me imagino muchos partidos que él pudo ganar que los Yankees no lo apoyaron o sea sus números ahorita mismo estarían mucho más elevados fíjese solamente tres lanzadores en la historia de los Yankees de Nueva York han tenido 26 aperturas en una temporada permitiendo dos menos carreras el último había sido Ron Guidry en ese año espectacular que tuvo en 1978 y ahora Cole que tuvo 26 aperturas permitiendo dos menos carreras imagínense imagínense ustedes cuántos juegos de esas 26 aperturas no tuvo él la opción de ganar exactamente me escribe me escribe Rafael Cornejo de Chitrés mire lo que me escribe dice Cole es tercero en ponche con 222 primero en efectividad con 263 en ganado de segundo con 15 porque recuerda que Efrain tiene 16 en Whipers primero con .98 y en aperturas primero con 33 me dice Rafael Cornejo de Chitrés que dice no lo dudes el MVP este año de la americana es Jerry Cole y de la de la de la de la de la nacional el otro es el usted está hablando de saiyón compa saiyón 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 compa lo estoy viendo blandito qué le pasa tembloroso usted dijo MVP no el MVP es Otani de la americana y de la nacional es Rona Lacuña el saiyón de la americana es Jerry Cole y de la nacional Black Snell ahora sí ahora sí el director del año es el de los Orioles compaí hablemos de equipo que se iban a post temporada ayer los Dodgers de Los Ángeles volvieron a vencer a los Rockies de Colorado ahí trabajó el panameño Justin Laury quiero que vean el picheo que le hizo Lauren a Freddy Freeman que fue el primer batidor que enfrentó y qué clase de swing ha hecho Freddy Freeman para conectar ese cutarrazo vamos a ver señor director si la podemos poner la toma cuando hace el picheo Justin Laury porque fue un picheo incómodo el día me sorprendió definitivamente era un super pero la forma como Freddy Freeman prácticamente saca ese swing o sea saca ese picheo de los codos para mandarla al otro lado de la cerca una distancia de 412 pies y un batazo que salió a 103 punto mira dónde estaba ese picheo qué clase de swing hay que darle mucho crédito a Freddy Freeman hay veces que cuando alguien le da un honrón a un picheo dice no se equivocó el picheo no el picheo a veces te hace el picheo y el bateador hay que darle crédito al bateador y en este caso hay que darle crédito a Freeman sí señor Freeman le pega no solo a Lauren le pega a todo el mundo ese cambio de Atlanta y Dodgers donde se fue Matt Olson también ese Matt Olson es otro monstruo Freeman también Mukibert también pero lo que quiero decirle que Freeman le pega a cualquiera ese picheo es un picheo excelente en buena ubicación pero este muchacho tiene una aceleración el bate increíble y tiene mucha fuerza sí señor oiga Lady Newton fuerza igual a masa por aceleración a mayor aceleración mayor fuerza y eso lo hizo Freddy Freeman en este lanzamiento clase de clase de aquí de física de física Laura trabajó un tercio permitió dos imparables porque luego el siguiente bateador también le conectó imparables aunque terminó ponchando a Max Monzi permitió una carrera que fue limpia no dio base por bola ponchó a uno y dejó su efectividad de 3.86 y su whip en 1.33 en 67 presentaciones y nos preparamos para afrontar una sequía como consecuencia del cambio climático te necesitamos en esta lucha haz uso eficiente de los recursos naturales el primer regulador eres tú hace gobierno nacional bien ayer fue el el partido el último de la serie estaban 1-1 entre los astros y los marineros de Seattle partido vital para ambas novenas y los astros le han dado un golpe morcillero a los marineros de Seattle si en ese compromiso vio acción Chema Caballero Rosel así es Chema Caballero fue titular en la segunda base y se fue de 2-nada con una carrera anotada su promedio queda en 220 ese partido Mauricio Dubón rompió el empate por medio de un cuadrangular de 3 carreras en la cuarta entrada se vaciaron en ese partido también hubo una pequeña disputa ahí entre Nery y Julio Rodríguez mira aquí le partió el bate con ese picheo Franber Valdez a Chema Caballero se envasó por jugada de selección y más tarde anotaría en ese episodio Chema tiene promedio 220 con 4 cuadrangulares y 26 carreras empujadas en 101 partidos y estaba viendo el día Chema Caballero se coloca en la cuarta posición entre los panameños con más juegos disputados en su primera temporada en Grandes Ligas imagínense esa lista la encabeza Rod Caru que en su primera temporada en el 67 jugó 137 partidos Héctor López en su primera temporada jugó 128 partidos luego está Carlos Lí con 127 partidos jugados en su primera temporada en Grandes Ligas o en el año de su debut en Grandes Ligas y luego está Chema Caballero con 101 partidos como el cuarto pelotero panameño en su primer año repito en su primer año en Grandes Ligas en mayor cantidad de partidos jugadoras tienen marca de 13-1 se fue de 3-1 o sea un hit en 13-1 ayer dieron un hit en 13-1 concorreron en posición anotador así no se puede no es muy difícil pero es que el picheo estaba estaba violento cuando tú ves a Fran ven corriendo fíjate este lanzamiento Nery poncha a Julio y se le va Nery adelante ahora ¿qué pasó? ahí le está gritando batea sí batea pero parece que esto viene viejo Aurelio sí y es que recuerden que ya se han dado situaciones esta temporada pero yo lo que considero para mí es una perfecta payasada lo que hizo Héctor Nery porque en 3 turnos anteriores Julio Rodríguez la vea 2-2 imparable incluyendo un cuadrangular no entonces lo cómico del caso es que después que los agarran es que quieren pelear si estaban frente a frente el día por eso es que yo respeto a Tim Anderson y a José Ramírez eso no digo el béisbol no es para pelear eso es béisbol no es boxeo pero ya cuando tú haces el show de que quieres pelear bueno tira la mano ah no cuando tienes mire entonces fue al dogado y después regresó cuando vio a todo el mundo al frente entonces vino de más valiente nosotros también no estamos muy interesados en pelear no lo cómico del caso es que estos dos señores porque en teoría todo parece indicar que la pelea viene del año pasado donde este Julio Rodríguez le dio un cuadrangular a Héctor Neri y luego a Neri lo votaron porque le dio un bolazo a Suárez a Eugenio Suárez pero oye ellos fueron compañeros del clásico mundial de béisbol porque nos agarraron aguante allá ah no ahora vienen a hacer show y a hacer papel aquí de que son los peleones además mira ese video se lo enviamos a Silva de 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 el honrón que le dio el año pasado Julio Rodríguez le dio a Neri para decirlo si nos pone ahí donde se piensa que se originó el problema porque este problema no fue anoche este viene hay un video donde están las dos donde está el honrón y donde está este incidente de anoche que ahí fue que se originó todo es que tienen que recordar que estos dos equipos han tenido muchas situaciones este año el 7 de mayo en el T-Mobile en este mismo parque de pelotas recuerden que se dio la situación de Martín Maldonado con Chema Caballero cuando también se vaciaron las bancas y el 19 de agosto en Houston Valdés golpeó a Chema Caballero y también se vaciaron las bancas o sea que estos dos han estado calientes durante la temporada Rosetta si si de verdad que hemos visto bastantes percances entre estos dos equipos pero es lamentable lamentable porque son compatriotas me hubiera gustado ver el video del año pasado ese ese porque porque yo pienso que Julio no hizo nada él recorrió la base contento no hizo perreo ni nada no pero ese es el video del año pasado a ver si lo ponemos ahí Silva bueno lo cierto es que las bancas ayer se vaciaron después que todo el mundo quedó en el centro entonces todos los señores querían tirar la meta pero también Nery repito Nery para mí estaba haciendo un show innecesario este fue el cuadrangular Elías del año pasado cuando Julio Rodríguez se la desapareció a Héctor Nery allá en Minute Maid Park y en ese momento ganaba 7-7 por 4 mira el muchacho estaba contento dio un honrón era su año de novato este pero yo no vi que él hizo nada Nery ni en el recorrido de base tampoco aquí está la repetición esto fue anoche esto fue anoche pero porque es que no vimos desde el comienzo cuando él le pegó el honrón vamos a repetirlo vamos a repetirlo vamos a repetirlo gracias Silva Silva atento si usted lo ve silbando a veces pero él es un bárbaro si ahí está esto fue ayer cuando iban a a enfrascarse en teoría lo repito para mí ahí está vamos a ver esto fue lo de lo de ayer para mí una perfecta payasada por parte de Héctor Nery de hacer show ante un hombre que ya te había dado dos hits entre el turno ahí está ahí está ahí está el batazo sale la bola esto fue el año pasado él va corriendo mira tranquilo yo no veo que él le hace nada ni lo mira ni siquiera lo mira no no mira viene recorriendo va por tercera va contento dijo un ron insisto fueron compañeros del clásico mundial porque no hablaron el tema ya entonces dicen que esto fue lo que originó lo de ayer sí era bueno 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 vamos con lo del venezolano calor de juego calor de juego seguimos entonces gracias silba gracias y eh ronald acuña fenómeno compadre ronald acuña ahora inaugura un club donde solamente está él bueno si lo inaugura nada más está él dice dice ingresé al club donde estaba barribón donde estaba el rodríguez oriano canseco bueno ahora voy a uno para mí solito 40-70 40 o más cuadrangulares y 70 o más bases robadas ahí está cuando levantaba la almohadilla esa se la lleva para su casa Rosette sí ronald acuña el mismo la saca mire mire vamos a ver esta es mía me la llevo lo que sí es cierto que en ese partido ajá eric sí que lo que quería hacer el comentario bueno ya pasó lo de julio rodríguez pero cuando eso de julio rodríguez primero golpearon a tai france después que golpearon a tai france vino jonron de rodríguez y después vino el pelotazo a suárez eso fue en el noveno episodio pero lo que quería decir de este señor que debe ser el mvp sin ningún problema fíjese eso aurelio 200 o más imparables esta temporada 40 jonrones 100 carreras anotadas 100 empujadas y 70 bases robadas increíble lo que ha hecho este señor ronald acuña junior este año en el béisbol lo hace ver tan fácil lo hace ver tan fácil y es difícil y cobra mucha mayor relevancia por el hecho recuerden que él en el 2021 fue operado de ligamento cruzado en una de sus rodillas no ha perdido el miedo no ha perdido el miedo de robar bases ni de ser la estrella que es tú sabes que él le da mucho crédito él le da mucho crédito al trabajo que hizo en la temporada muerta con Fernando Tatis padre en República Dominicana dice que él no usaba el ti y ahí empezaron a usar el ti y eso él considera que lo ha llevado sí ok sí interesante muy bien sí sí así que ronald acuña primero con 40 70 en la victoria de grandes ligas con esta victoria los bravos eliminaron las aspiraciones de los cachorros de obtener el centro de la división central de la liga nacional y bueno en buscando de un comodín bien sí porque aunque los bravos ganaron el este los coos pertenecen a la división central exacto donde está Milwaukee que es el líder pero veamos dígame compa no es que metieron en problemas al equipo de los coos que ahora el gol de los coos le falta hoy con Atlanta y le faltan tres partidos con Milwaukee son partidos difíciles la tiene dura ante Miami la tiene dura el equipo de los coos en eso ahora que están empatados eso no va entre poco vamos a ver la tabla de posiciones vamos a ver cómo vamos a escuchar qué dice Acuña primero qué dice Acuña cómo no gracias vamos con Acuña mira de verdad súper contento de verdad por ya no por ya no este triunfo el juego estuvo emocionante y en la que súper contento por unirme al club 4070 y la verdad que muy importante como este juego está emocionante se sintió hoy como el playoff y ya ustedes eso puede ser un preview por lo que vienen los playoff ahora los fanáticos traen la energía y uno se la da me entiende uno trata de hacer los ajustes uno trata de tomar buenos turnos y eso fue lo que hicimos hoy ese trabajo de traductor tiene que aguantar el agua también ahí el día tiene que aguantar todo pero saben que esto esto de los traductores empezaron con los japoneses los japoneses se les permitía tener el traductor ahí y todo qué pasa que los latinos se van acá nosotros también tenemos derecho a tener nuestros traductores y empezaron entonces a ponerle traductores a los peloteros latinos está muy bien pero ahora este año se está reconociendo y se menciona al traductor antes ni lo o sea el traductor estaba ahí nada más y se hablaba nada más el pelotero ahora se le da el crédito también al traductor que yo pienso que es importante que está bien hecho eso sí sin duda el latino también le ha puesto mucho picante le ha dado muchas glorias al béisbol de la grande liga y definitivamente que cuando Pedro Martínez y el resto yo lo voy a decir pero ven acá nosotros también necesitamos tener un traductor se escuchó y se ha adoptado entonces en cada equipo un traductor para los latinos en el hoy y sabes que hay dos aspectos dos aspectos importantes lo de Acuña anoche dos aspectos importantes el primero el de Acuña que lo hizo en casa la 70 va a ser robada lo segundo que batea a Heath se roba la segunda son 70 y después si Alvin el noveno pega a Heath en ese mismo episodio y anota de cabeza porque se tiró de cabeza para dejar en el terreno entonces a los Cubs de Chicago fíjate yo quiero agregar algo más esto de los traductores de los muchachos porque Acuña ¿cuántos años tiene en los Estados Unidos? no es que Acuña no hable inglés no de hecho él entiende todo lo que le pregunta él sabe defenderse y así la mayoría que tienen ya muchos años en los Estados Unidos ellos saben defenderse lo que pasa que cuando van a una entrevista le prefieren el traductor porque si tú no dominas o sea si te defiendes para funcionar pero en una entrevista puede ser mal interpretada cualquier cosa y hay periodistas en los Estados Unidos y en todos lados que tratan de enredar están al acecho para ver qué dice una de estas figuras y caerle por ahí entonces ahí es donde toma más valor el trabajo este de los traductores eso es una buena observación compa me quito el sombrero me quito el sombrero entre lo que acaba de decir compa ¿sabes por qué? porque en el béisbol técnico táctico las palabras que se dicen en inglés el pelotero lo comprende y lo habla y la dice pero ahí está el aspecto ese de buscar un traductor porque usted puede decir una palabrita que no es muy correcta y lo mal interpreta y hay comentaristas que están al ojo del cañón allí viendo donde usted se equivoca para descuentos y criticarlo así mismo es pero ahora sí veamos cómo está la tabla de posiciones en el béisbol de las grandes ligas señor director división este de la liga americana ya los orioles y los reyes clasificados orioles con 99-59 a dos partidos y medio se encuentran los reyes a 12 partidos los azulejos a 18 partidos los yanquis y a 23 los medias rojas bien bien vamos entonces con la división central aquí están los mellizos como ganadores pero dentro de los líderes de división es el equipo con el inferior récord y por eso ellos tienen que jugar en la en la serie de Qualcar de Comodín con el tercer Comodín ahí está la tabla de posiciones entonces de Minnesota 85-73 vamos con la división oeste señor director que es la más peleada y la única que queda con vida en la liga americana bueno la del este también sin embargo los orioles ya están a un partido de ganar la división división oeste ranger 89-69 2 y medio de ventaja sobre los astros 4 sobre los marineros 18 y medio sobre los angelinos 41 sobre los atléticos de Oakland vamos con el Comodín de la liga americana los marineros tienen serie con Texas mañana cierran cierran con Texas son tres juegos sí señor aquí está el Comodín de la liga americana los Reyes ya nadie los alcanza como primer Comodín los Blue Jays de Toronto con medio juego sobre los astros los Yankees le están haciendo la vida imposible a los Blue Jays y los marineros todavía vivos a juego y medio de los astros y a dos de los azulejos pero ya no depende de ellos nada más o sea porque ellos pueden ganar pero tienen que rogar que tanto astros como azulejos pierdan este fin de semana vamos con la liga nacional vamos con la división este y es encabezada por los bravos atlanta campeón de división con mejor record de grandes ligas 102 victorias 56 derrotas 13 de ventaja sobre los Phillies que ya también están en playoff Marlin están a 20 Mets a 30 y nacionales a 33 y medio seguimos con la división central de la liga nacional Roset vamos la división central liderada por los cerveceros de Milwaukee con 89-69 a 7 partidos los cachorros a 8 partidos y medio los rojos a 15 partidos los piratas y a 20 partidos los cardenales aquí se van los cerveceros lo que les toca entonces ir con el tercer comodín exactamente fíjense curioso que los dos de la división central tanto de la americana como de la nacional entonces la división central es la más débil en grandes ligas así parecería en el oeste los Dodgers fácil con 98-60 14 ventajas sobre los Diamondbacks 19 y medio sobre el San Diego 20 y medio sobre los Gigantes y 41 sobre los Rockies de Colorado vamos con entonces con el comodín de la liga nacional que tiene a los Phillies de Filadelfia ya como número uno los Diamondbacks de Arizona dos juegos por encima de los Cubs y los Marlins los Marlins increíbles no tienen arraje perdieron Alcántara y están ahí peleando los Rojas y a Soler y a Soler imagínense los Rojas a huevo y medio y los Padres a tres y medio ahí sería interesante ver si los Marlins logran clasificar si Arraez puede volver ayer lo vi caminando con un botín está complicado y cómo fue que se lesionó Arraez campeón bate se convierte en el primero en la historia en ganar título de bate en la americana y año seguido en la nacional el segundo en ganarlo en las dos ligas el primero fue DJ LeMegio que ahora está con los Yankees pero el primero lo ganó con Colorado el año en la pandemia y después lo ganó eso en la nacional y después lo gana en la liga americana pero Arraez ¿Usted sabe cómo se lesionó? ¿Usted sabe cómo se lesionó? ¿Cómo se lesionó compaño? Se lesionó porque en Miami cuando el cerrador entra apagan las luces entonces cuando apagaron las luces él iba del dogado al flujado y rebaló o pisó mal en la escalera y ahí se dobló el tobillo cuando apagaron las luces es tengo que ir al cambio pero eso es lo que digo yo aquí en el rock y empiezan a apagar las luces deja que la gente vea al hombre recorriendo la base para apagar las luces ese relajito lo cogieron allá en Miami y mira lo que le pasó eso es parte del show no se meta con el show Elías eso es parte del show la rabia no se opera eso es el show las luces la rabia no se opera ¿cómo vas a apagar las luces como si estuvieran en la sala de tu casa y fanático que pagó no comas cuentos no comas cuentos a la gente le gusta Elías a la gente le gusta en cuestiones de gustos mejor no se meta es mejor es mejor mira ya Silva está hablando serio vamos al cambio no comas cuentos compay no comas cuentos vámonos al cambio volvemos aprovecha las tasas especiales que tenemos para ti en la feria caja de soluciones de caja de ahorros del 1 de septiembre al 14 de octubre en nuestras sucursales bien amigos televidentes seguimos hoy es jueves de TVT y nosotros los jueves de TVT estamos recordando a nuestra figura del béisbol nacional y también profesional y hoy es un buen día para y más que ahora vemos que viene el guandemote en el arosemena remodelado bonito entonces nos recuerda esa época donde se jugó tanto béisbol en ese estadio entonces en la década del 90 en 1996 Metro tuvo un pelotero que ese año pegó cuatro cuadrangulares pegó dos en el dos en el guandemote en el arosemena y dos de esos fueron por el right field en el guandemote siendo bateador derecho y también pegó uno contra el viento en el rico sedeño sacar la bola en verano en el rico sedeño hay que tener fuerza ese pelotero lo tenemos hoy aquí vamos con la presentación señor director que es de la vida por esta invitación verdad y bueno aquí estamos apoyando un poco al deporte y bueno aquí estamos en la entrevista así es demostró sacar la bola un juvenil en el guandemote no era fácil Aurelio si sin duda la verdad que Eduardo dejó su nombre plasmado en los torneos nacionales en la categoría juvenil sobre todo en esa temporada 96 pero Eduardo que es de la vida de Eduardo Candanedo ahora que ya no está como pelotero activo bueno desde hace rato no está como pelotero activo pero que es de la vida de Eduardo Candanedo bueno soy abogado de profesión llevo más de 10 años más de 10-15 años en la profesión últimamente hice un giro de timón verdad hice un giro de timón abrí una pequeña empresa de temas de aires acondicionados todo lo que tiene que ver con reparación mantenimiento e instalación me llama la atención eso Eduardo abogado con aire acondicionado como 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 pudiste mezclarse si esa mezcla un poco difícil de digerir muchas muchas personas al llegar me dicen estás loco como se te ocurre dejar la carrera y te vas por otro lado pero bueno me gusta mucho el tema hay mucha oportunidad en Panamá sobre ese asunto aquí todo el mundo necesita aire acondicionado todo el mundo necesita estar refrigerado y no no pudiésemos estar aquí si no tenemos esto frío así que pero estudiaste algo claro sí he agarrado un par de cursos sobre esos temas tengo un grupo de de técnicos muy calificados para estos asuntos y bueno ahí vamos ok ok a ti te firma jugaste juvenil 1996 es lo que tengo yo en mi mente sí nosotros transmitíamos esos juegos en televisión también y me tocó narrar varios honrones de Eduardo y el compañero mío Humberto Candanedo ustedes no eran familia no Humberto Candanedo que en paz descanse era el que narraba conmigo en esa época los juegos por televisión en los 90 de repente sale la firma Candanedo jugaba a primera base y firmas con los gigantes de San Francisco llegas al béisbol profesional y te convierten en receptor así es me convierten en receptor porque al parecer cuando uno llega allá los tamaños son otros ¿no? entonces 16 años hay muchachos que miden ya 6'4 6'5 ¿verdad? entonces yo tengo un tamaño que puede llegar a 1'80 entonces obviamente hubo un cambio en cuanto a a posiciones ¿no? pero el bateo siempre hay siempre hay ¿cuántos años jugaste profesional? 2 2 años y en ese momento Eduardo imagínate tú fuiste uno de los peloteros que más Buya hizo en ese tipo de torneos ¿cuánto fue aquel bono de Eduardo Candanedo? fue por ahí por encima de los 60 60 50, 60 que me acuerdo en esa época eran buenos bueno todavía son buenos claro que sí en cualquier época son buenos sí, sí ok ahora que nos habla del cambio de posición de primera a receptor coméntenos en ese momento ¿qué fue para usted ese cambio? ¿cómo se preparó? ¿cómo terminó? bueno digo el cambio hay que hacerlo porque en realidad los coaches son los que mandan así que para uno poder adecuarse a los cambios hay que al equipo al equipo exacto hay que hacer dichos cambios hay que practicar mucho esa posición es una posición bastante dura nadie la quiere jugar ¿verdad? y bueno tocó hacerlo sé que te lesionaste la rodilla eso fue lo que te sacó el béisbol profesional y entonces cuando llegas acá a Panamá no seguiste jugando béisbol ¿por qué? no, me dediqué a estudiar me dediqué a estudiar obviamente hay que siempre sacar una profesión ¿verdad? me alejé bastante del béisbol mayor y bueno ahora estoy con mi hijo ¿verdad? que estoy dice que es muy bueno me dijeron es muy bueno todavía no tanto como el papá pero oye compadre no sé si quiere preguntarle algo a a Eric se fue se fue hombre eso fue bueno que Eric le preguntaba dice que Eric se fue porque Eric motiva mucho porque él lo hizo o sea Eric fue atleta y estudió es licenciado en farmacia hoy día tiene una cadena de farmacia entonces este muchacho practicó béisbol firma como pelotero llega a Panamá y no se queda ahí sino que estudia inmediatamente y tiene su profesión claro Eduardo de aquella temporada 96 antes de hablar un poquito de lo que fue la selección nacional ¿cuál fue tu mejor momento? ¿cuál fue tu mejor momento en esa temporada? y quizá debiste haber pasado algún momento complicado en esa temporada ¿recuerdas tú de lo que fue esa temporada 96? claro que sí esos honrones en el Juan de Mostenes era una cosa muy emotiva muy emocionante ¿verdad? cuando tienes un estadio lleno juego de metro con Chiriquí metro con Herrera y sacas la bola del estadio son momentos bastante que te llenan de mucha emoción ¿verdad? me acuerdo mi primer honrón fue mi primer turno contra Herrera en Enrico Sedeño y sacamos la bola por el center field ¿no? ese fue mi primer honrón estando en juvenil y de ahí en adelante y el resto es historia ¿no? ¿y pasaste algún momento amargo esa temporada? ¿que recuerde? sí, caí un slum caí un slum como se llama en la génera béisbolística pero ahí pudimos recuperarnos rápido para poder seguir porque si no y en ese 96 usted lo debe recordar bien Elías fue el año en donde Panamá va al mundial con Martín Crespo como director Eduardo forma parte de esa selección y Panamá cae 1-0 ante Estados Unidos con David Méndez en el montículo y Carlos Ruiz abriendo un episodio con triple y no pudo anotar ¿qué recuerdas de ese partido Eduardo? no recuerdo mucho no recuerdo mucho ya han pasado bastantes años Carlos Ruiz ¿verdad? que estaba con nosotros yo sí recuerdo mucho porque ese juego yo lo estaba transmitiendo por radio eso fue en Cuba Cuba sí Cuba claro en Santi Espíritu en Santi Espíritu eso fue eso fue en Cuba fue un juegazo David Méndez hermano de de Hilberto Méndez pero fíjate yo recuerdo ese juego pero lo que no recordaba era que Eduardo estaba en ese equipo pero sí ese juego yo lo transmití por radio y recuerdo que Panamá la tuvo con Estados Unidos cuando Calicho Ruiz pegó ese triple sin A y no pudimos no pudimos anotar y ese mismo año Panamá juega que ahí fue donde conocimos Cien Fuegos por ese viaje Cien Fuegos que allá Panamá se fajó con Venezuela en Cien Fuegos que ahí le metió Jornón ahí metió Jornón en Cien Fuegos bueno imagínese hasta con la selección nacional y recuerdas Eduardo aquel aquella oportunidad que te dieron también de participar en un Jornón Derby con Rubén Rivera y Olmedo Sán que ya eran grandes ligas en el estadio cuando hemos tenido la semana ese fue un evento de Reebok exactamente un evento de Reebok ahí metí no me equivoco ahí metí dos creo que le ganan o metí tres y Manuel Rodríguez y metió dos creo que le ganan Manuel Rodríguez por un home run bueno Eduardo ¿sigues el baseball? si sigo o sea te pones a ver partidos claro claro si mi equipo Boston Red Sox que va eso no sube la loma vea yo sin saber estaba acá esperando fue que venía el ojalí caído media roja de Boston en el sótano y yo añadiendo lo de que no batean para arriba de 500 también un mal año para Boston esa es una franquicia que no creo ellos no repiten años consecutivos así malos el otro año cuidado con ese equipo Eduardo ¿estuviste pendiente de la nueva reglamentación de darle oportunidad a peloteros de 19 y 20 años de jugar con peloteros de la categoría juvenil ¿qué piensas al respecto? yo estoy de acuerdo ¿estás de acuerdo? ¿por qué? estoy de acuerdo porque los pelados tienen el que el que tiene capacidad para jugar en una categoría más alta más arriba que lo haga se foguea experiencia carácter disciplina y eso es totalmente viable ¿no? Goltec de Sur la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical encuéntrela en nuestras tiendas y distribuidores autorizados con Sur voy a lo seguro así que solamente tienes un hijo no tengo unas mellizas mellizas 9 años Sara y Aurora ¿no? que son el motor de la familia ¿verdad? ¿y tu hijo cuántos años tiene? 12 años 12 años 12 años a cada subida prepony yo le digo hey hay que cuidar el apellido porque ya a esa edad metíamos bastante borrón pero me dijeron bastante precioso me dijeron que le pega duro a la bola no, si le pega duro le pega duro poco a poco vamos inclinando ese swing un poquito hacia arriba en verdad salen las líneas bien duras pero poco a poco hombre ¿qué mensaje le enviaría? ¿tú tienes otra pregunta? sí, sí me queda una última Eduardo estamos por reinaugurar el Juan de Muestra en la Rosemera ¿qué sensación te deja saber que el estadio el Coloso de Cabo Verde nuevamente va a abrir sus puertas al béisbol? wow es una sensación muy gratificante ¿verdad? o sea muy emocionante porque ahí ahí me formé ¿verdad? mis primeros pasos fueron en Betania después salte a Corundú y tú sabes que cuando llegas a Corundú más nunca sales de esa liga empiezas a ganar torneos empiezas a viajar empiezas a conocer otras latitudes entonces es una muy buena hora que se va a inaugurar pronto espero que hagan un pequeño museo o algo en el estadio para poder recordar a todos aquellos peloteros que pasaron por todos estos nacionales por todos estos torneos internacionales también y que nuestros hijos sepan hey ahí está mi papá exacto ¿qué mensaje le enviaría Candanedo a los muchachos que están jugando pelota? ¿qué mensaje enviaría? mira el mensaje que yo siempre le digo a mis muchachos y a los a los que conozco es hay que jugar por y con amor a la camiseta ¿verdad? antes cuando a ti te daban un un suéter de metro era una emoción muy grande igual cuando te daban un suéter o una camiseta de Panamá era una emoción muy grande entonces tenemos que salir a representar al país y tener amor a la camiseta excelente bueno con esas palabras nos quedamos gracias Eduardo gracias y sé que los televidentes sobre todo los metropolitanos recordando en qué de la vida de a uno de sus peloteros Eduardo Candanedo vámonos al cambio regresamos lo que uno sueña y se imagina es lo que uno desea y la emoción de ahorrar día a día es la que a mí me llena quiero romper esas fronteras con mi familia cumplir sueños y si ahorro en caja de ahorros se hace realidad lo que deseo tengo ahorrados grandes sueños tengo metas por cumplir ahorrando en caja de ahorros abre tu cuenta de ahorros digital caja de ahorros el banco de la familia para venga bien seguimos seguimos aquí con clases de cutarrazo después de esta interesante conversación con Eduardo Candanedo oiga ayer tenía que presentarse ante el jurado ante la corte ante la corte el señor Julio Uría ¿qué pasó? ¿se presentó o no se presentó? no, no fue no fue y no por rebeldía sino porque ahora surge información de que Julio Urías no tiene una acusación en su contra y el caso no está sentado en la corte por eso el de Sinaloa el de Culiacán Sinaloa no se dio cita ayer a la a la corte en Los Ángeles donde estaba citado así que este caso parece que va para largo el día y lo cómico del caso valga la redundancia es que no hay entonces una acusación en su contra este reúno fue de oficio de oficio exacto y ahora esto no lo exime a él de MLB de la subvención que le puede meter MLB exactamente o sea porque esto es precisamente por este tipo de situaciones es que MLB inicia sus investigaciones aparte porque generalmente en este abuso en estos problemas familiares la familia se arregla las parejas se arreglan pero MLB tiene cero tolerancia ante este tipo de situaciones y por eso ellos sancionan independientemente de lo que pase con la justicia si señor y bueno esperemos en que queda toda esta historia de Julio Uribe lo cierto es que el muchacho sigue en licencia administrativa está cobrando pero su carrera todavía está en en vivo en lo que es el béisbol de la grande Express Renta Car a la hora de alquilar un auto alquilen Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país aceptamos depósito en efectivo para reservaciones llame al 225 32 00 Express Renta Car bueno y con esta noticia de Julio Urias llegamos al final de Clases de Cutarrazo por el día de hoy muchas gracias a todos y Dios primero Clases de Cutarrazo estará de vuelta mañana a la una de la tarde nos vemos bendiciones hasta mañana